Son las 6 de la mañana y arrancamos nuestro programa Bravo del Menú porque esta vez nos vamos a un restaurante que llega en La Victoria y luego vamos a ir donde ellos hacen sus compras, que es en Santanita, en Macro de Santanita. Vamos a descubrir al grupo de amigos que trabajan en La Cochera, un restaurante familiar y vamos a descubrir junto a ustedes si ellos son unos bravos del menú. Carlos, ahí está, mira, justo al costado de la calefacción, el letrero que dice calefacción, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola. Hola. ¿Mi hija? Mi hija. Bien, ¿y la jefa dónde está? ¿En la cocina? En la cocina, ella dirigiendo todo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes acá ya en La Cochera? Ocho años y medio, gracias a Dios. Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Y el nombre de La Cochera? Cuando me preguntaban, ¿a dónde te has mudado? Yo les daba la referencia y me decían, ah, por donde está La Cochera. Oye, me tomo mi cafecito y nos vamos al camino para Macro para ganar tiempo, ¿no? Hacer compras. Vámonos. Vamos. Nos fuimos a comprar a Macro, que vende productos en volumen y donde realmente se llega a conseguir un buen ahorro. Mucha gente compra el día a día para tener caja porque no tiene mucho almacenamiento, pero hay que pensar que hay ciertos productos que se trabajan durante todos los días, como es el caso del arroz, el aceite, por ejemplo, las pastas o quizá galletas. Y cuando ustedes comparan el precio de comprarlo unitariamente o de media docena a comprar en una caja y lo ven multiplicado por un mes, por un año, ahí van a ver una cifra muy bonita que les va a gustar. Y si eso, que es un insumo, lo multiplican por 100 ítems o 100 insumos de los que ustedes a diario trabajan en cocina porque son muchos más el ahorro, les va a permitir a ustedes, primero, van a tener mejor ganancia, van a tener un mejor ahorro, van a poder hacer reinversión, van a manejar un negocio rentable y eso es importante. Acá en la cochera veo más o menos lo que es compras y con mi mamá, nosotras las dos vemos manejo de personal y atención al público los días de semana y fines de semana. ¿A cuánto está ahorita el menú? 12 soles. 12 soles. ¿Incluye...? Refresco, entrada, segundo. Está bien, es un buen precio. Oye, Ale, ¿y qué tal están estas milanesas? Son las mejores. Hemos probado de todas las marcas acá y esta es la que más nos gusta. Las demás parecen como nuggets gigantes, en cambio esta sí es como que pecho de verdad. Muy bien, ¿no? Sí. Es como un filete también, o sea, un filete empanizado, eso es lo que nos gusta. Además que a mucha gente no le gustan como que las minestras, esas cosas en el menú y prefieren su milanesa con papas fritas, sobre todo los niños. ¿Vienen 10 ahí? Sí. Perfecto. Dentro de La Cochera somos como una familia, las relaciones que tenemos no son tanto de empleador y empleado. Conocemos las historias pasadas de todos y los queremos siempre apoyar a que más bien se puedan desenvolver y dar un paso adelante en la vida, ¿no? No es porque sea un cliché, pero es como una familia, ¿no? La mayoría trabaja muchos años con nosotros y eso también ayuda a un negocio a que se cohesione, ¿no? Porque si tú estás constantemente cambiando de personal, es algo que difícilmente se logra. Ellos nos ayudan absolutamente todos y necesitamos que se queden como que más horas, ellos lo van a hacer sin ningún problema y nosotros también siempre intentamos apoyarlos, ¿no? Algo, ella es la capa del... De los macarrones. Se llama Sara y hace los mejores macarrones de Lima. Sara, goza. ¿Dónde aprendiste a hacer esa preparación? ¿La mamá que se va a hacer la salsa? Sí. Y bueno, esos sabores así que se van pasando de generación a generación. Sí. ¿Qué tiene tu salsa? Tiene cebolla, ovos con la ovela, ¿no? Y el tomate que está un poco licuado, para que, si posible, tiene que estar en cocción más o menos una hora para que vaya tomando el punto. Ahora, ¿tiene básicamente eso? ¿Está muy sanita? Sí. Pero cuando los pruebes, te vas a dar cuenta. No tengo duda. ¿Y le vas a meter algo de carne ahí o...? Sí, la carne necesitamos, mira, aquí está un poco sofrita para... Solamente en el final, para que no se vaya a secar. Sí, para que no se ve. Ella sabe, ella sabe. ¿Bien natural y bien italiana? Ajá, mi mamá que se va bien. Buenazo, buenazo. Y el cariño de Sara. Ah, ese es el ingrediente especial. El ingrediente especial. Ya te vas a dar cuenta. Lo van a poder conseguir así nomás. Ahorita vamos a sacar panceta. Esta panceta está en cocción más o menos por una hora y veinte a fuego lento. Está con carbón y con leña de algarrobo, ¿no? De algarrobo. Huele, huele rico. Uf. Sale así, doradita, crujiente totalmente. Pero por dentro está jugoso. Y este de acá es un solomillo, un lomo fino del cerdo. Esto está con una salsa hecha en base a pisco y especias chinas. Chévere. Ahora vamos a ver el plato terminado. Lo acompañamos con un agua encurtido, con papas amarillas nativas. Uy, qué rico. ¿No? La experiencia con Cristian que he tenido hoy día la podría resumir en una sola palabra, que ha sido gratísimo. Hemos conversado no solamente de comida, hemos conversado de experiencias personales, de vivencias familiares. Hemos intercambiado muchas ideas y la verdad es que es una persona muy, muy, muy asequible, muy sencilla y que tiene también muchas ganas de poder enseñar cosas. Tenemos varias cosas pendientes por conversar y así va a ser. Lo que diferencia de la cochera de otros restaurantes es que nosotros lo que buscamos es que la comida sepa cómo sabe en tu casa. Queremos que sea muy casera, que sepa cómo lo hizo tu abuela, que de repente ya no está. Eso es lo que buscamos, tradición. Está la causa, esa también es de menú, esa es la porción de menú. Las entradas que nosotros tenemos son causa, puede ser la sopa de casa que probaste, o copa, o ancaína, una ensalada de verduras frescas, por ahí ponemos humitas o tamalitos verdes que también los preparamos nosotros. La cocina de la cochera es una mezcla entre tradicional, con sopas como por ejemplo la que probamos, menús directos al gusto de lo común, que no tiene pierde nunca, como el arroz con pollo, pero con innovaciones que tienen que ver mucho con la onda de la cocina de Carlos que tiene mucha afinidad con el cilindro, que es tan rico. Entonces ese arroz con pollo, por ejemplo, tiene un pollito al cilindro. Y hay otras cosas también, como por ejemplo la pasta de nuestra amiga Sara, que está muy rica, bien caserita, y hay de todo, hay tradicional, cocina confortable y una rica sazón, ¿no? Es lo principal. Cristian es una persona muy educada, no solamente como persona, sino también en la parte de lo que es cocina, y tiene mucha experiencia. Y me ha dado una serie de tips que me van a servir mucho en el futuro al ponerlos en práctica, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho. Estas son las famosas rips en salsa barrucciosa. No, yo sé que estoy con la mano, pero de todas maneras me voy a llevar un poquito acá, porque tengo muchas más cosas que probar, entonces espérate. Recién saliditas. Haz la combinación de un agua encurtido para darle el toque asiático, su chanchito, su salsita y para adentro. Vamos, Ale. Bien jugado, ¿ah? La cochera, de repente, es una historia para cualquier persona, una historia de éxito, lo es, pero que empezó con un problema bien grande, y eso es lo que motiva muchísimo para la gente que nos ve, porque se frustran en un negocio, pero no es una cuestión, sino de tener perseverancia, fe y constancia. Me encanta cuando descubrimos un bravo de menú, como es este, la cochera, ya saben ustedes, amigos, los está esperando con un montón de comida rica, por favor, damos la dirección. Calle Ignacio Cocio, 1337, a la altura de la cuadra 13 de la Avenida México, de lunes a domingo. Y si tienen algún amigo, algún cornercito escondido, o algún sitio que tiene años comiendo como menú, por favor, recomiéndonos a nuestras redes sociales, a mi Instagram, Cristian Bravo Oficial, o si no, a las redes sociales de La Cocina TV, porque queremos estar pronto en ese sitio, pronto descubrir más bravos del menú. Gracias por habernos acompañado, seguimos con más programas aquí en La Cocina TV. Nos vemos, hasta la próxima. Fue un buen conducido el programa. Fue un buen conducido el programa. Fue un buen conducido el programa. ¡Gracias!